Buenos días mis amigos, estamos aquí en la estación Atocha a punto de abordar el viaje a Ciudad Real como siempre lo tiene acostumbrado el profe Brandal siempre viajando y mostrándole algunas imágenes vamos a girar un poquito la cámara por este lado como para que ustedes puedan compartir también conmigo los distintos destinos ya viste, considerando que son 7 y media tenemos distintos viajes, por ejemplo a Barcelona, Málaga Granada, bueno tenemos a Valencia fíjense en Alicante y bueno obviamente Toledo con sus respectivos aves conocido como Tren Bala y bueno obviamente son trenes que viajan a muchísima velocidad por eso son trayectos que no duran más de una hora tal vez dos horas por ahí a Barcelona pero la verdad que son muy emocionantes porque van a muy altas velocidades así bueno, ahí vamos a ir al control de equipaje para poder abordar este tren y este pequeño tour que el profe ya los tiene acostumbrado así que bueno, vamos entonces a esa hermosa ciudad para mostrarles después luego en las imágenes siempre acostumbrado, acordate que si te gusta el vídeo lo podés compartir lo podés ver a través del canal del profe Brandal o alrededores así que bueno, allí vamos 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 vamos